2 y ufff la auto ufff me cago en su Vale, cojo de hecho Vale, vale ¡Bunny, bunny, bunny! ¡No! ¡No, que buena! Vale, vale, vale Perfecto Toma, en todo el culo ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Uh, qué buena! ¡Buah, me encanta tanto! ¡Qué, qué, qué! ¡Puebla, vamos a ver unas cuantas veces! ¡No sé cómo no sigamos! ¡Avanzar! ¡Tú lánzale a Arcano, tío! ¡Desde lejos ahí! ¡Todo el tiempo! ¡Boh! ¡Increíble, eh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡Vale! ¡Tío, rapa! ¡Qué ha visto que me ha quitado la cabeza! ¡Se me ha quitado! ¡Vale! ¡Uff! ¡Buena! ¡No! ¡Me la tengo que comer yo al revés! Otra vez Cuida, cuida, cuida Vale, vale No, no, no Eh, un parrio Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale 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 Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, friki Vamos Toma Toma No Oh, que artemilla Al carajo Vale, vale Oh, espada de luz de luna sagrada Oh, que chulo Oh, que chulo ¡Los tensión!